La Hermandad de la Soledad de Marchena continúa con sus actos preparativos y previos a la coronación canónica que tendrá lugar a finales de septiembre, en concreto el sábado 28. Desde hace meses, la Hermandad del Sábado Santo viene realizando diversas actividades que encuentran en este domingo una fecha clave e histórica con el traslado en andas de la imagen de la soledad hasta el cementerio municipal de San Roque de nuestro municipio donde se celebrará una misa, seguida de visita a panteones y parada en las residencias de mayores tras la cual la imagen de la Virgen llegará hasta la Iglesia Matriz de Marchena a San Juan donde durante casi una semana, hasta el sábado, permanecerá para la celebración de su triduo y otro tipo de actos. El trabajo de la Junta de Gobierno de la Soledad está siendo arduo pero gratificante. Muy hombre, la verdad, nervioso pero viviéndolo con mucho intensamente porque estamos viviendo intensamente pero claro, lo que tú dices, muchos preparativos, muchos detalles, no queremos que nada se nos quede de atrás que algo se quedará seguro pero vamos, estamos intentando llevarlo todo lo mejor posible y eso con mucha alegría porque yo personalmente pienso que esto es un acontecimiento histórico ninguna imagen de aquí de Marchena ha ido nunca al cementerio y qué mejor ocasión que esta, el ir al cementerio y demás. La verdad fue un día, no sé, me vino a la cabeza y digo, ¿por qué no? Si, como yo digo, si en otros sitios se han hecho ya estas cosas porque en Marchena no se puede hacer aunque nosotros estamos muy lejos de lo que es el cementerio y demás pero dijimos, bueno, es un día para ellas, es un día dedicárselo a generar a todos los marcheneros como siempre he dicho, la soledad es parte de Marchena, todo el mundo tiene un poquito de soledad entonces, qué mejor forma de compartir ese día y hacer algo muy especial o cómo vamos a hacer, si Dios quiere Empezaremos a las 7 de la mañana, vamos a salir de lo que es Santa María y vamos haciendo un rosario y llegaremos al cementerio, allí vamos a hacer una misa y después vamos a visitar todos los panteones de todas las hermandades saldremos, nuestra cuestión es una cosa muy bonita también que siempre hemos tenido en cuenta es hacer una visita a los ancianos y ya nuestra vuelta sería irnos a San Juan donde vamos a estar allí una semana empezaremos nuestros actos, nuestro truido integrante lo vamos a empezar el martes y empezamos con una serie de actos y demás lo que es conferencias Debido a las obras, hasta estos días no se ha dado a conocer el recorrido exacto de este intenso itinerario que llevará a la Virgen de la Soledad por zonas en las que nunca ha estado El recorrido, la verdad que después de barajarlo, hablarlo con el ayuntamiento porque como hay tantas obras, como hay tantos proyectos pues nos ha costado mucho trabajo hacer recorrido hasta últimas horas pues no hemos podido tener recorrido que todo el mundo nos preguntaba ¿por dónde va? hasta que no hemos tenido la reunión con la alcaldesa y su grupo entonces la hora de salir a las 7 de la mañana de Santa María el recorrido sería salir por el tío de Santa María lo que es la Plaza de la Cárcel, la Calle Zastre, la Calle de la Silla bajaríamos por el Arco de la Rosa, lo que es el Pololo Calle San Miguel entera para arriba, en busca de la Calle Pernía Huerta de la Cruz y la Calle del Pabellón para abajo que tampoco me acuerdo cómo es el nombre y ya dirección hacia el cementerio la misa aproximadamente sobre las 9, 9 y media pero la idea es 9 y media pero si llegamos antes y está el día bueno pues contra antes pues se haga pues mira, nos quitamos después la huerta, la calo tú sabes, como un día de calo la gente la mayoría sufre más a la huerta una vez que volvamos de la misa en el cementerio en San Roque, bueno, en la iglesia del cementerio volveríamos por la Calle de Guadaira la Calle de la Puebla visitamos a los ancianos una vez que visitemos a los ancianos cogemos la Calle Milagrosa el poquito de la Calle Santa Clara la Calle Guillermo para hacia abajo nos cogeríamos la Calle Hormedo la Calle Harina la Calle que, bueno, la Calle que está de enfrente que es donde está la coloriete cogeríamos la Calle Huerta Gavira cogeríamos la Calle La Mina Calle Carrera San Andrés, Calle Carrera Calle San Francisco y la Calle Padre Marcina entera hasta llegar a la Parroquia de San Juan que es donde se quedaría para hacer esa semana los tríos que se va a hacer durante la semana que empezaría el martes hasta el viernes para volver el sábado Claro, el Barrio San Miguel es un sitio donde la Virgen nunca ha estado nunca ha estado tampoco por el Barrio Laguita lo que es el pabellón lo que es la Calle La Alcalá de Guadaira hay muchos hermanos entonces hemos intentado sitios que por donde el palio el día que se corone no va a pasar porque no va a haber posibilidad de que pase hemos dicho ya pues vamos a llegarnos a sitios donde hay hermanos y tengan la posibilidad de vivirlo desde cerca Acompañaría para ir para el cementerio el coro de la hermandad y hasta el cementerio y una vez que volvamos y pasemos lo que es la glorieta de la carretera nos acompañaría a Villa de Marsena vale se ofrecieron ellos estuvieron hablando con ellos con la rectora y vieron ellos conveniente de que mira que por qué no a la huerta llevar a la Virgen un poquito de que va en alegría pues por qué no llevar una banda tocándole unos zones a la huerta entonces pues decidió a la huerta llevar para ir para allá más en Rosario de Aurora más rozando todo el camino y a la huerta pues por qué no una banda a lo largo de estos meses la hermandad se ha marcado como objetivo hacer la coronación de todo el pueblo realizando diversas actividades como la fiesta con artistas marcheneros el pasado sábado la presentación de su marcha y el besamanos en el que participó un buen número de marcheneros y de menores ese día fue muy bonito muy bonito primero muchísimos colegios vamos a aceptaron nuestra invitación y demás y fueron muchísimos niños pero aparte durante todo el día estuvieron no se paró hubo un chorreo siempre de gente hasta las monjas de Santa María salieron un poquito del convento y estuvieron allí y demás en el besamano y fueron unos momentos muy emotivos se vivieron cosas muy bonitas aquel día muy bonitas luego también presentaste ya la marcha que va a ser la marcha himno de la coronación sí además una marcha buenísima por lo menos a mí me encanta es muy bonita es muy 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 extra muy soledad muy como yo la describo como es ella como tú ves el sábado santo y la ves a ella y fue un acto también estuvo muy bien por el hecho ellos se dieron a todo tanto la banda nos hicieron el favor de venir a presentarla total muy bien un día muy bueno muy bueno y luego también este sábado ya hubo también una fiesta más distendida con música de todo tipo con colaboración de muchos artistas de Marchena con el fin de recaudar fondos que también hace falta totalmente apostamos desde primera hora por gente de Marchena porque pensamos que como digo siempre la gente de Marchena para mí es primordial entonces dijimos una forma de diversidad de actuaciones porque había desde cante flamenco hasta pinchar un poco de música hacia un poquito más fuerte y la verdad es que tuvimos un día muy bueno hubo diversidad de gente los hermanos respondieron muy bien el pueblo de Marchena respondió también muy bien y colaboramos todos mucho muy importante añadiendo lo que ha dicho mi rectora quiero también agradecer a todo el pueblo de Marchena también a Procabi por la donación que nos ha hecho de carne a Rive como es Guito que también nos ha aportado bebidas y eso a las empresas colaboradoras espectaculares sobre todo a todos los que le hemos pedido nunca nos han dicho un no todo el mundo ha colaborado con nosotros al ayuntamiento sobre todo por las instalaciones por todo y nada y al pueblo genera por el bello allí y a los artistas todos que han colaborado sin cobrar nada solo por la hermandad durante los meses de verano se preparan otras actividades de las que será informando poco a poco mientras llega el día grande del pregón de la coronación que estará a cargo de Jaime Olmedo así como el pontifical de coronación queremos hacer la sardina como hicimos el año pasado porque es importante seguir sacando fondos y demás para la hermandad y para lo que tenemos por delante después así hay presentación de la corona nos queda también una conferencia más que dar tenemos todos los meses tenemos a lo mejor una o dos cositas sin que hacer todavía ya por último el pregón de lo que es la coronación que lo da Jaime un hermano de la hermandad Jaime Olmedo y bueno yo que sé es que hay muchas cosas seguro que me dijo algo atrás porque es que hay muchísimas cosas que hacer aparte de preparativos y demás vamos a ver vamos a ver vamos a ver